DJ Leonel, el nombre que está haciendo temblar a la competencia, el papá de los helados. DJ Leonel, demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna, de quien necesitaste para caminar, tu pan de cada día como tu fortuna, como te me entregaste besándome igual. DJ Leonel, demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna, de quien necesitaste besándome igual. DJ Leonel, demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna, de quien necesitaste besándome igual. Solo dame ahora ya que tú te vas, solo tú y yo en la habitación, tú abrazándome, yo abrazándote. Serás para mí y yo para ti, aunque en la mañana te alegres de mí, una sola noche. Ahora que te he perdido, que tarde me vengo a dar cuenta que te quiero, ay Dios mío que castigo, si tus besos veo que ya no son míos. Tú te vas con razón y motivos, si bien mal me porté yo contigo. Qué dolor, qué dolor, qué martirio, otro amor en tu nido, qué dolor, qué martirio, otro amor en tu nido. Cómo te extraño corazón y tú en otros brazos, cuando estás a su lado no se cansan mis manos de ir y venir anhelando tu amor. Te extraño tanto que tú no te extraño, te extraño, te extraño, te extraño tanto que tú no te imaginas cuánto. Te extraño amor, te extraño, te extraño, te extraño, te extraño. Mesa y Nadalí, las meirizas de ahora. DJ Leonel. Porque tienes que decir que yo fui quien arrumó tu vida, amor, para que tantas mentiras siempre te entregué mi vida, amor, y tú solo me diste el dolor. Así es la vida, quiere multiplicar tu falta, diciendo que yo te fallé. Amor, si hasta a pesar me matará, tú sabes que nunca lo haré. Ahora vienes tú a decir que fui yo quien tuvo la culpa. Qué débil fue tu amor, que cambiaste tu pasión sin razón alguna. Si te di lo mejor, te entregué mi pasión, que alcance la luna. Que tiene tu corazón, que hace sentir dolor, aquí en la ternura. Es muy triste, seguir sufriendo, fue culpa tuya. Solo hiciste, de mi camino, un laberinto. Es muy triste, te anden diciendo, que tú eres buena. Solo pido, que en tu camino, no haya tinieblas. Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma. Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma. El papá del vallenato. ¿Aló? Escucha, dime si tu mamá, hoy quisiera atenderme. ¿Ese señor que habló ayer? No lo voy a avisar, pero creo que se está bañando, no sé si lo podrá atender. Dile por favor, que es algo importante, y le quiero hablar. ¿Hiciste algo, mi mamá? Ella me hace siempre señas, y me dice despacito, dile que no estoy. Y mientras, dime si es que ya vas, a la escuela y te aprendes tu lección. Sí señor, como mi mamá trabaja, la señora del vecino, me lleva al colegio. Y ella es la que me cuida, porque yo no tengo papá. Llevo ya seis años, que sufriendo estoy, es justo tu edad. Ay no, yo solo tengo cinco años, pero dígame, ¿desde cuándo conoces a mi mamá? Mi corazón lloró, y ella no contestó. Pasan los días sin fe, con este amor quemándome. Mi corazón lloró, y también se alegró, al escuchar la voz que me atendió. DJ Leonel Yo nunca he tenido lo que creías, tú te confundiste al conocerme, soy un hombre humilde, vida mía. Pienso ser así, siempre, siempre. Porque la apariencia no me importa, lo poco que yo tengo aquí se queda. Para el cielo no me llevo nada, ni siquiera unas cuantas monedas. Solo a ti yo dejo estas palabras, para que de humildad algo me aprendas. Rogaba, pidiendo a Dios para que bien te fuera, de vacaciones en tu primavera. Para que a tu regreso te vieran todos conmigo, compartiendo yo contigo toda mi felicidad. Y no pienso intervenir, es la verdad. Si los veo juntos, los bendigo. Nubes negras, el cielo me ha mandado solo lluvia, para que me enamore de la luna. Porque la mujer que amo, con otro se va a casar. Lluvia, el cielo me ha mandado solo lluvia, lluvia, para que me enamore de la luna. Porque la mujer que amo, no la besaré jamás. Quisiera ser esa fe, que te bendice la vida. Quisiera ser tu café, tu despertar, y una mañana llegar a tu puerta. Para decirte que ya no te amo, para decirte que ya te he olvidado. Para vengarme de todo tu engaño, y allí jurarte que ya no te extraño. Y te diría que ya no me duele, y sentirme culpable de tu llanto. Quisiera que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado. Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas como quema el frío. Que el sentimiento de esta triste letra, fuera de tu dolor y no del mío. Cual dolor si ya tú no me quieres, cual amor si ya tú no me amas. Pero yo te amaré, y voy a extrañarte. Y te diría que ya no me duele, y sentirme culpable de tu llanto. Quisiera que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado. Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas como quema el frío. Que el sentimiento de esta triste letra, fuera de tu dolor y no del mío. El insuperable DJ Leonel, y sobre todo mi pana, Anthony. Suave brisa que te vas por la mañana. Ve y le dices que sin ella no soy nada. Naguara. Ve y le dices que en las noches ya no duermo. Y que me ahogo en este mar de sentimientos. Ve y le dices que no lloro más. Que no queda ni una lágrima. Que ya todas las he derramado por su adiós. Sepulto mi risa su partida. Y ahora todo es diferente. Que ya no tengo un motivo para vivir. Dile que en las noches ya no duermo. Dile que me muero cada vez que respiro. Y no está. Ve y le dices que regrese. Que me duele su partida. Que si no regresa no puedo vivir. Ve y le dices que regrese. Que me duele su partida. Que si no regresa. Que si no regresa pronto yo me vuelvo. No sé si pueda yo volverte a ver. Y al mismo tiempo tus labios besar. Estando a tu lado yo lo puedo hacer. Pero me alejo y todo cambia que pesar. Eres la luz que alumbra mi vida. Te pido no te vayas a apagar. Sabes que la distancia es nuestra amiga. Es quien nos enseño a soportar. Tantas ganas de besos y caricias. Y cuando las fronteras a los dos nos imitan. Y yo soy tu sabana. Y tu mi almohadita. Dime como te olvido. Dime como te olvido. Dime como te dejo. Dime como te dejo. Es con tu cariño que tú y que yo seremos eternos. Dime como te olvido. Dime como te olvido. Dime como te dejo. Dime como te dejo. Es con tu cariño que tú y que yo seremos eternos. Dime como te olvido. DJ Leonel. ¿Cómo no acepta que es tan grande el amor? Que turba la razón y nubla el corazón. Dicen que me engañas y sé que es verdad. Y no quiero aceptar porque el miedo me da. Y es que eres tan indispensable. Como el agua, una flor. Pero sé que tu amor es puras. Y aunque intento no puedo lograr. Sacarte de mí. Soy tan solo un pobre soñador. Que en tu camino un día se cruzó. Y hoy sufrí por ti. Una y otra vez veo tus errores. Y no soy capaz de alejarme y ver. Que tú no eres buena y que me haces mal. De alejarme y ver. Que tú no eres buena y que me haces mal. Me haces tanto, tanto daño. Que no sé cómo evitarlo. Pasa el tiempo y más te amo. Más te amo. Me haces tanto, tanto daño. Que no sé cómo evitarlo. Pasa el tiempo y más te amo. Más te amo. DJ Leonel. Como las nubes al cielo. El DJ que te pone a rumbear. Toda la mañana. Formas parte de mí. Ay, 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 ay. Formas parte de mí. Ay, 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 ay. Sé que ni el paso de los años. Ni la fuerza de los vientos. Podrán apagar. La llama que llevo por dentro. Que alimentas con ternura. Y con tanto amor. Se acabará esta vida. Serán mis ilusiones. Pero este amor no morirá. Es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Más fuerte que este amor. No habrá jamás que pueda superarlo. Ni siquiera igualarlo. No lo hay. Más fuerte que este amor. No habrá jamás. No habrá jamás. Que pueda superarlo. Ni siquiera igualarlo. Solo algo. Dejé. Le confieso amor que yo no tengo vida. Desde que te vi. El descaro de pasar a tu nuevo amor. Por mi cara y por mi calle sabes que sentí Que te odiaba y que te amaba Mejor me trago las palabras Y que dueño de ti, mucho dueño de nada Dime dónde está el amor que me juraste Ay, no te hagas ahora la que no escuchaste Ven, ven, ven Ven y borra esos pajaritos Que me pintaste en ese cielo lindo Que descaro venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y mientras yo me muero por tu vida Tú te mueres por su vida Que descaro Si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleados Y ya ni me conoces Que descaro Como terminas de dejarme Parece que no hiciera mucho tiempo Que se acabó lo nuestro Más que ayer Y hoy te quiero Te juro Que olvidarte ya no puedo Eres más que un recuerdo Eres más que mis intentos Eres más que un recuerdo Que no me resigno a perderte Eres más que un recuerdo Sigue siendo mi vida Que estoy Condenado a quererte Y después de ti Y después de ti ¿A quién voy a amar? Voy a amar Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay en qué pensar Si después de ti No hay felicidad Dios me dio Dios me dio Dios me dio fuerzas para seguir Y aquí estoy Recorriendo el camino sin ti Donde estés Donde estés ya no me importará Ya pasó Tu capítulo llegó al final Hoy disfruto mi vida No me importa la tuya Hoy quieres estar cerca de mí Ya es demasiado tarde Hoy mi alma se ha curado La herida me ha sanado El puesto que dejaste al partir Hoy otra lo ha ocupado Tú nunca me quisiste No supliste ser fiel Ahora pagas tu culpa Pide a Dios tu perdón Ahora pagas tu culpa Pide a Dios tu perdón No seré Quien acabe su vida por ti No seré No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino Sé que el destino Me tratará mejor Cuando estés Cuando estés solo y triste Coral Recorriendo el camino sin ti Recordarás a este hombre Que te quiso Pero ya te olvidé DJ Leónel El papá del vallenato No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino Sé que el destino Me tratará mejor Yo estoy feliz No seré más el tonto que fui Leónel schon Buscaré otro camino No seré más el tonto que fui